Buenas noches Vamos a dedicarle este tema a mi hermosa Chinita Junior Arata Chinita y su ganador, Marta Fuentes de San Aparicio El impresionante, sonido Fania 97 Ah Chinita porque amores no hallarás El impresionante, sonido Fania 97 Para los grupos internacionales de Aparicio Para ganarles sus pequeños ojitos de melón El Guasón Guirito del Sabor y el Sairon Buenas noches Buenas noches Salón Salón Buenas noches Salón la alegría Don Berguán Todos los legendarios La ciudad de México Siempre con la Fania Yeni Valdés Y Zamora el Tato Siempre con la Fania Hay amores, amores, hallarás, amores, hallarás, pero como el guión ¡Ánímase! Hay amores, amores, hallarás, pero como el guión Siempre, 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 siempre Amiga 97 Es la noche Para la bella Rossi ¡Tucholo! 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 ¡Tucholo corazón! ¡No hay amores, 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 hallarás, amores, hallarás, amores, hallarás, pero como el guión! El bolleja, los humosos del baile, y se pegó a la mosca como el cabineo Si tu saberes corazón, tu padre es el dedo de mi Y es el grupo, los fabulosos, ese dedo de mi Amores no hallarán Para la madre que manda, y lo tienes de sabor El Pequeño de Efra Para el Miquito Pinochito El Pechica Papi Cholo Comandante Balú Chichiboto Producciones Brillo La Bala Mercado Morelos Y es el baile Para el Chocito Y si baila los cielos Y siempre con las mañas Mi comando y mi club Para el Miquito Pinochito Me dices que te vas Ay, loco se ve Pues andate 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 Mis hermanos también la venadita, la bendita San Antonio, el famoso Kimeti, Cumbia Mea. Comida Campos y a Ricardo Morelos, a Pinchulo Príncipe en el Cielo, mañana en 37, 830 de Chonaca, para los amores de Oletra, para la doble S. República Sonidera TV El gato y en la cana, el gato y en la cana, para el gato y en la cana.